¿Viste? ¿Qué pasa? Hola. ¿Qué ocurre? ¿Estás bien? No sé qué estoy haciendo. Es por mi padre, ¿verdad? Así que prométeme algo, ¿sí? Saca a Gwen de tu vida. ¿Cómo puede ser que en un instante todo se ve amar? Mi mente, mi corazón. Fuiste mi guía y mi razón de vivir. Yo fui tus ojos y te ayudé a seguir. En este momento y a pesar de que no estás aquí Puedo decir que me alegra vivir Gracias a todo lo que tú me enseñaste Siempre estuviste cerca Nunca me abandonaste Te doy las gracias por regalarme tu corazón ¡Tu corazón! De ayudarme a crecer como lo que soy ¡Gracias por eso! Espero no decepcionarte Y aunque no puedas escuchar Tal vez si puedas Mirarme Cuidarme Y cuidarme Cuidarme Es el mejor Que no puedes olvidar Si te olvidar Me hagas No puedes olvidar ¡Tú no puedes olvidar! ¡Gracias por eso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Güen! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!